El presidente Nayib Bukele en graves problemas, lo atacan países de Latinoamérica y España. Y es que, más de 20 políticos de diferentes países se acaban de lanzar en contra de él, y como él no se anda con juegos, les respondió rápidamente. Bienvenidos a Alfa Producciones, si te gustaría saber más de esta información te invito a que te quedes viendo, pero antes dale me gusta y suscríbete. Activando las notificaciones para no perderte de ninguna noticia. El mandatario salvadoreño, sin andarse con rodeos, les lanzó tremenda respuesta. Después de que el presidente Nayib Bukele haya anunciado su reelección, le mandaron una carta, en la cual aparece la firma de por lo menos 21 políticos de distintos países. En dicha carta se leen países como Costa Rica, España, Panamá, México, Paraguay, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Argentina, Bolivia, etc. Son en total 21 políticos, brindando un rechazo total al presidente Nayib Bukele. Esta carta se dio a conocer por un crítico al gobierno del presidente Nayib Bukele, recordando que esta carta fue presentada aproximadamente un año atrás. Cabe aclarar que los políticos que firmaron la carta, algunos son expresidentes de dichas naciones, así mismo como acabas de escuchar, son expresidentes, ni siquiera están actualmente bajo el poder. ¿Qué más se puede esperar de ellos? ¿Pero qué les respondió el presidente Nayib Bukele? Una carta firmada por corruptos, saqueadores y algunos de ellos hasta asesinos, todos odiados por sus pueblos. Me preocuparía mucho si recibiera su apoyo. Gracias a Dios, no es así. Finaliza el mandatario salvadoreño. Y ya que hablamos sobre el tema de la reelección del presidente Nayib Bukele, una encuesta revela que 93% de salvadoreños votarían por la reelección de Nayib Bukele. Si las elecciones fueran este día, el 93% de la población salvadoreña votaría por la reelección de Nayib Bukele, según la última encuesta de Sid Gallup. De acuerdo con el último estudio de la prestigiosa casa encuestadora, Sid Gallup, si las elecciones fueran a esta fecha, el 93% de la población salvadoreña votaría por Nayib Bukele, estando de acuerdo con su segundo mandato consecutivo, al frente de la presidencia. Por otra parte, los candidatos de la oposición, Joel Sánchez, Arena, Manuel El Chino Flores, FMLN, Luis Parada, Nuestro Tiempo, entre otros, todos ellos en conjunto alcanzarían ni siquiera un mínimo de votaciones. No se observa oposición. Los candidatos tienen porcentajes desfavorables, mencionó el gerente general de Sid Gallup, Luis Haug. Además, cabe resaltar que este último estudio de cara a las próximas elecciones de 2024, el partido del presidente Nayib Bukele, Nuevas Ideas, estaría obteniendo la mayoría calificada nuevamente en la Asamblea Legislativa, con 50 de 60 diputados. Nayib Bukele, el candidato presidencial más conocido por la población. Asimismo, la última encuesta de Sid Gallup, revela que el candidato presidencial Nayib Bukele es el más conocido, mientras que los candidatos de la oposición son prácticamente desconocidos por la población, y entre más conocidos son, su rechazo crece. En general, ¿aprueba o desaprueba la labor presidencial de Nayib Bukele? El número es altísimo. Bueno, aquí vemos un 92% en estos momentos se está aprobando la labor del presidente Nayib Bukele. Es definitivamente un valor alto, no solo para el histórico de aquí a El Salvador, sino a nivel internacional. Recordemos, por ejemplo, un nivel de este tipo lo vimos en Estados Unidos una semana después del ataque a las Torres Gemelas. O sea, son niveles de aprobación, de aceptación, que únicamente ocurren cuando hay eventos extremos. Pero aquí ya en El Salvador hemos estado viendo un 9 de cada 10 en aprobación, y en este caso hoy un 92% ya de manera recurrente a lo largo de la administración. A nivel general, ¿cómo califica el trabajo que está realizando Nayib Bukele para? Menciona algunas áreas. Aquí, solo por análisis gráfico inmediato, lo que se puede percibir, las que tienen mayor aceptación son los que están en el rango de arriba hacia abajo, el color azul, y los que tendrían tal vez una diferencia es los que tienen la barra roja más grande. ¿Es correcto, verdad? Así es, y vemos que como en seguridad es un factor estrella de la administración, a donde ya prácticamente más de 9 de cada 10, un 93% en este caso, y solo un 5% reclamando lo que se ha estado haciendo, desaprueban la gestión en el campo de la corrupción. Esta es también una diferencia que se está dando con el resto de los países, a donde la corrupción en muchos se ve como el principal problema que viven en esos momentos, esos lugares. Aquí la gran mayoría considera que se está haciendo una buena labor en la lucha contra la corrupción que no se veía en otros países. La siguiente gráfica nos dice, Aquí me interpreta por favor el análisis de total población y voto válido. Bueno, aquí tenemos dos gráficos, en uno primero hay un grupo de gente que no sabe, no menciona, también muchas de estas personas son aquellas que tienen intención de no participar en las elecciones. ¿Se refiere a este gráfico, al del lado izquierdo de la pantalla? No, no siguen los asuntos políticos. Más en las elecciones, únicamente ya se cuentan todos aquellos que van a participar, en lo que se llama el voto válido. Sí, el voto que cuenta es el que se da. El voto que cuenta es el que se da. Y aquí observamos en el gráfico derecho definitivamente un círculo cian, un 93%, mencionando que hoy votaría por el presidente Nayib Bukele. No hay, no observamos oposición, vemos que los candidatos que comentábamos en el gráfico anterior tienen un desconocimiento bastante alto, incluso el representante del frente tiene un 2 a 1 en desfavorable. Y aquí el presidente Bukele un 93% de intención de voto hacia su persona. Muy bien, estos son los resultados que se tienen. ¿La evaluación llevó a nivel presidencial? A nivel presidencial. Muy bien, ¿a nivel de diputado? A nivel de diputado, el estudio nacional lo hemos hecho por departamento, hicimos ciertas estimaciones y en estos momentos ya se ve por lo menos un piso de 50 de 60 diputados. ¿50? 50, que estaría nueva. 50 diputados de nuevas ideas. De nuevas ideas. ¿Del total de 60? Del total de 60 ya como piso. Estos estudios son estimaciones. Repito, no hicimos ya los estudios por departamento en sí, vas haciendo ciertas proyecciones. Ya vemos que este periodo de campaña que está iniciando tiene una fortaleza muy grande hacia el presidente Bukele con este 93% que estará viendo respaldado por el apoyo también de nuevas ideas que observamos en el áfrica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!